Afectando a 1.2 millones de personas en el mundo, a nivel de Colombia el cáncer de próstata resulta ser el segundo tipo de cáncer más común en el país y ante la necesidad que se presenta en la ciudad para la atención y diagnóstico temprano de esta enfermedad, la Red de Salud de Oriente dio apertura al consultorio Azul en un sector que cuenta con 650.000 habitantes, de los cuales el 51% son hombres. Estos pacientes se atendían en forma ocasional en nuestros servicios de consulta externa y en los programas de promoción y prevención de la salud, pero se le ha dado un enfoque de programa en este momento para que podamos canalizar todos esos pacientes para ser detectados el cáncer de próstata en forma temprana, haciendo énfasis que la guía de práctica clínica exige que se cumplan con los dos requisitos para ser tamizados, que es el tacto rectal y el PSA, que es una prueba en sangre de un antígeno específico de próstata. Es así como en cada comuna que atiende la S-Oriente, como son las 13, 14, 15 y 21, contarán con un profesional de la salud que previamente realizará valoración y tamizaje de cada paciente. Aquí en el hospital Carlos Holmes Trujillo tendríamos el centro de remisión de esos pacientes donde haríamos los estudios complementarios y definitivos para poderlo colocar ya en un nivel 2 o 3 de atención. Tenemos este proceso, en este momentico no puede exceder los 5 días hábiles como meta en la atención de los pacientes acá, desde la consulta, pasando por la práctica del PSA y la nueva consulta para interpretación de laboratorios y ya tener el paciente acá para ser atendido integralmente. Esta estrategia liderada por la S-Oriente atenderá a hombres mayores de 50 años permitiendo hacer un seguimiento hasta los 80 años de cualquier tipo de patología que se pueda presentar relacionada con el sistema urinario.